La Proto-Industrialización La Proto-Industrialización Que es una etapa inmediatamente anterior a lo que otros economistas llaman revolución industrial Prototipo, lo primero que se hace O sea, la primera fase, casi diríamos el antecedente inmediato de la revolución industrial Entonces vamos a hablar de esto, Proto-Industrialización Evidentemente la Proto-Industrialización se va a producir en donde? En Inglaterra, donde ya la agricultura tenía un excedente tal Que permitía el empleo del campesinado para la fabricación de productos Ustedes me pueden decir, esto se viene haciendo desde siempre Que hay artesanía, pero ahora aparece una figura que es el empresario Que le da materia prima a una familia de campesinos Para que en el tiempo libre que le queda de la agricultura hile o teja Y después va a venir a retirar la mercadería y la va a exportar Entonces se organizan redes de producción Muchas de estas redes funcionan en la actualidad de otro tipo Que son los talleres que se van armando Que el empresario lleva la materia prima y también retira la confección Hasta en la actualidad también se sigue haciendo Por lo menos en la zona de Nazca y Avellaneda En muchos talleres aparece esa forma Familias por lo general de inmigrantes Entonces organizaciones familiares Que cuando vienen los allanamientos de la DGI o de la AFIP Digamos, los primeros en quejarse son estas familias Porque están muy bien organizadas Y esas acusaciones que se hablaba del trabajo esclavo y demás Resulta que hay una fuerte reacción de los que pretenden ser liberados Bueno, entonces, justamente Empecemos a hablar de este primer punto De la proto-industrialización Unidades rurales familiares Lo que les acabo de decir Organizada por empresarios que proveían materias primas Y retiraban las manufacturas para exportar No solo para el mercado interno Como se viene haciendo de épocas medievales también Pero ahora no Ahora hay un excedente que se va a exportar Esa es la diferencia Entonces, bueno, acá hay grabados de época Ven una familia, ¿no es cierto? Hilando, después vienen los tejedores Que eso lo dejaremos para la próxima clase Porque también después la evolución de la maquinaria doméstica Muy interesante Como antecedente de la revolución industrial Y vemos como ya en el siglo XVIII En este cuadro la exportación de telas de algodón Como zonas en donde después se va a producir la revolución industrial Como Manchester, Liverpool Ya hay un despegue Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de proto-industrialización La etapa primigenia Entonces, estos campesinos cultivaban parcelas O criaban ganado Y les quedaba un tiempo libre Porque había una mayor productividad Les quedaba un tiempo libre Para desarrollar Para complementar con la manufactura ¿No es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, puedo volver a la transformación Entonces Bueno, ilustrémoslo con grabado No lo voy a borrar este recuadro Te lo voy a poner un poco más arriba Bueno, lo dejamos ahí Cultivaban parcelas O cultivaban ganado Y en su tiempo libre Hacían otras actividades de manufactura Acá hay mucha discusión Porque se dice que también En algún momento Los campesinos recibían muy poco pago Porque como vivían de la agricultura Al empresario le convenía Entonces lograba mano de obra barata Hay muchas discusiones al respecto Sobre las idas y vueltas Del ingreso de estas familias Etapas de prosperidad Y etapas Al contrario De bajos salarios Entonces Bueno, acá tenemos otro caso Y estas familias Al dedicarse En su tiempo libre A la manufactura Esto es como nos pasa a nosotros Cuando trabajamos mucho Hasta las 10 o 11 de la noche ¿Qué hacemos cuando nos llevamos a casa? Compramos comida O bueno, dormimos Entonces Entonces esta gente Iba a un mercado A comprar productos Que antes Antes Los hacía artesanalmente En su casa Entonces se formaban Mercados locales Consumían artículos En ferias locales O en comercios Del pueblo De la aldea Por lo cual Se va desarrollando un mercado Es decir Lo que yo antes Hacía para mi consumo propio Familiar propio Ahora voy a ir a un mercado ¿Por qué? Porque estoy trabajando En la manufactura ¿No es cierto? En el mercado De consumo Entonces empieza Lentamente Por eso hablamos Una proteindustrialización ¿Queda claro? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí Yo lo he tratado De poner los términos Más sencillos posibles ¿No? Bueno Este es un punto De las unidades rurales De la proteindustrialización Las unidades rurales familiares Ahora vamos al segundo Las manufacturas reales Tanto en Francia Como después se van a hacer En España Grandes talleres No son unidades familiares Atomizadas Son grandes talleres Grandes talleres De artesanos Donde no hay maquinaria Movida por medios mecánicos Son grandes talleres De artesanos Que producen Industria del lujo En Francia Estamos hablando Ahora que esto va Se superpone Con el colbertismo Que va a promover Este tipo de fábricas Las reales fábricas Que también en España Tardíamente Copiándose De la política borbónica También En la última fase De los austrias Y después con los borbones Se va a desarrollar También en España Real fábrica de tapices Que está en Madrid En fin En España Había real fábrica De muchas cuestiones Porcelana Armas Cristalería Tapicería Promovidos por el colbertismo Donde justamente Colbert Acá está en una reunión Con otro aspecto Para tomar en cuenta Que se empieza a tomar en cuenta La ciencia Entonces el rey Y su principal economista Va a estar en contacto Con Las reales academias De ciencias De ciencias y de artes ¿No es cierto? Donde se van a poder Se van a ir convocando Los científicos O los pensadores O los ilustrados Digamos Científico es una palabra Muy moderna Entonces Artesanos En grandes talleres Estamos caracterizando Las manufacturas Reales francesas Promovidas por el Ministro del Rey Por Colbert Y por el Rey Cuando no esté más Colbert Segundo punto Estas Reales fábricas No solo francesas También Existemos España Más tardíamente No son fábricas Como entendemos ahora Que hay maquinaria Medios mecánicos No Son Clautomanuales Exacto Artesanos En grandes talleres Que desarrollan La industria del lujo Por eso Sombert va a hablar Que el lujo También va a ser Un antecedente Del capitalismo Recientemente Hay otro libro Posterior De filósofos De la posmodernidad Que hablan Del consumo suntuario En la actualidad En la actualidad Hay un libro Muy reciente De Lepovesky Gilles Lepovesky Que habla de La estetización Del capitalismo Un libro bárbaro Muy actual Como los países Postindustriales En la actualidad No Lo que invierte Vos vas a gastar más En un pasaje en tren Por ir en un ambiente De diseño Entonces Yo me voy a tomar Tal Shinkansen Para ir de Osaka A Tokio Voy a pagar más El pasaje Porque no solo Voy a ir más rápido Si no voy a estar En un espacio de diseño Entonces voy a pagar Por el diseño Voy a pagar Por la estetización De mi entorno Bueno Hay muchas industrias De lujo En la actualidad Es lo que se llama Las listas de espera Las empresas Que se dedican Al lujo Tienen listas de espera No puedo ir a Comprar un producto Y ya lo tengo En las listas de espera Bueno Pero esa es la economía Es postindustrial Nosotros que salimos A la calle Vemos gente Comiendo de la basura Bueno estamos muy lejos De esa situación Pero se las menciono Hay restaurantes Que también se dedican También 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 Sí también Tenemos nosotros Un cocin asiático Bueno La industria De lo experiencial La industria De lo Compro experiencia No compro producto Eso de comprar cosas Es para los países Tercer mundo La gente En los países Postindustriales No compra cosas Compra experiencia ¿No? Sí Bueno La experiencia Más notable Fue esa experiencia Fallida De los que se fueron Al espacio No hubo Ah no Al bajo del mar Al océan Abajo del mar No ahora Que un submarino A ver el Titanic Es ahí Bueno Eso es un ejemplo De experiencia De pagar por ¿Cómo? Salió un documental Hace poco de eso No lo seguí Pero quise decir Bueno Lo que vos me completaste Para el espacio También O sea Hay vuelos Que tienen Gravedad cero Claro Claro Esa experiencia Claro Otro Otro que habla De lo experiencial En la actualidad Ustedes lo van a ver En muchas películas No solo de Hollywood Sino En las últimas películas De Duprat Esta del ciudadano ilustre O el otro Del pintor Las casas Que tienen espacio Sin nada La espacialidad En una casa O sea Espacio muerto O sea Espacio que no Solo espacio Claro Pero el espacio vacío Sin ocupar No utilitario No, no, no Entonces eso también Es el lujo Dejar un espacio Ustedes lo van a ver En muchas películas Donde muestran Los ricos De la actualidad Que tienen Salas vacías Gigantescas A una tienda De moda Acá en la avenida Libertador Y bueno No me acuerdo Que otra calle Y tiene tipo Un montón De salas Claro Bueno Eso es Lo experiencial Claro Bueno Artesanos En grandes talleres Pero sin elementos Mecánicos Todo artesanal Bueno Sin energía mecánica Sin energía mecánica Obviamente Todo esto Es el antecedente De la organización De la fábrica moderna Por eso lo estamos mostrando No es taylorismo No es fordismo Pero es el antecedente Acuérdense ¿Eh? Es un antecedente Por ejemplo ¿Te acordás? El arsenal de Venecia Donde se armaban barcos Que iban pasando Por distintos depósitos Y se le iba Es como Parecía un antecedente De la cadena de montaje Son antecedentes De la industria moderna Y por último Bueno Lo que mencionamos Artículos suntuarios De calidad ¿Qué hacían estas reales fábricas? Hacían artículos de lujo ¿No? Yo pongo el salón De los espejos De Versalles Porque había una fábrica De espejos también Había una real fábrica De espejos Y de cristales En fin De algún modo La industria del lujo También fue preparando Lo que va a ser después La industria moderna E volte a hacer después Número El alogado Deesses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!